Con un amplio programa de 39 actividades de música, danza y artes visuales, el sistema de tren eléctrico urbano celebrará durante todo el mes de septiembre los 25 años de vida del Tren Ligero. Fue el 1 de septiembre de 1989 cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari encabezó el acto inaugural de la Línea 1. En su primer año, el Tren Ligero transportó a 6 millones de personas. En el año más reciente, la cifra creció a 40 millones de pasajeros, informó el director del organismo público, Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, quien dijo que en un cuarto de siglo el tren ha crecido 600% el número de usuarios. Por lo pronto, a partir de la próxima semana, las unidades de la Línea 1 contarán con servicio de Internet gratuito. En octubre se dará lo propio a la Línea 2. Este mes implementaremos el servicio de Internet gratuito para todos los usuarios del tren. Empezaremos con la Línea 1 y para el mes de octubre, a más tardar, contaremos con servicio de Internet gratuito solamente en estaciones, en la Línea 1, en la Línea 2 y en el marco de Macrobús. Bueno, aquí hay un beneficio importante para todos los usuarios, pueden acceder en estaciones con Internet. El próximo año habrá Internet ya en todo el trazo, es decir, entre interestaciones también habrá todo el trazo de Línea 1 y Línea 2 y en Macrobús. El próximo año quedará. El programa de festejos arranca este lunes 1 de septiembre con la presentación de mariachis a las 7 de la mañana y 7 de la tarde con las mañanitas. En la estación Juárez, en los siguientes días se presentará el Coro del Estado, el dueto Espuma y Terciopelo, el espectáculo de Radiopatías y Sierra, el Circo Dragón, el 30 de septiembre. Se tienen presentados un total de 39 eventos, 28 de música, 6 de danza, 3 de teatro, 2 de arte y activaciones culturales diversas en tren y en los andenes. Nos acompañan artistas reconocidos como el mariachi Nuevo Tecalitlán, el Grupo Arcano, la Orquesta Filarmónica del Estado, el Coro del Estado de Jalisco, Cabaret Capricho, Calonchos, Rondallas Sentimientos, mariachi femenil Nuevo Tecalitlán, Radiopatías, Espuma y Terciopelo y el Grupo Trioker. Tras su inauguración en 1989, el tren eléctrico abrió la línea 2 en 1994 y siguieron 20 años sin que el tren creciera hasta este año que comenzaron la línea 3 en el corredor Zapopan-Tlaquepaque y la ampliación de un kilómetro al norte de la línea 1. Con información de Ignacio Pérez Vega, Señal Informativa.